Preparemos una deliciosa y crocante chuleta de pescado acompañada de una salsa que te va a encantar. Lo primero que vamos a hacer es agregar suficiente sal a unos filetes de pescado, luego agregamos pimienta negra recién molida y sobamos para impregnar muy bien. Este proceso lo hacemos por ambos lados. Ahora en una sartén agregamos un buen chorro de aceite achotado, unos 3 dientes de ajo machacado, seguimos con una ramita de cebolla larga y continuamos con cebolla cabezona finamente picada. Ahora es momento de incorporar pimentón y tomate ya sea picado o rallado. Añadimos suficiente sal, pimienta negra recién molida y el sazonador de tu preferencia. Mezclamos muy bien para integrar y continuamos agregando unas hojitas de laurel para aromatizar y un poco de fina hierbas. Mezclamos muy bien y solamente miren la pinta que tiene este sofrito. Añadimos un buen chorro de leche de coco, seguido incorporamos una cucharada de queso crema y una buena cucharada de queso parmesano. Mezclamos para integrar y así queda nuestra salsita. Por otro lado vamos a agregarle sal y pimienta a dos huevos y los batimos muy bien. En un plato agregamos suficiente harina de trigo, añadimos sal, pimienta, un poco de fina hierbas, también adicionamos paprika y una cucharadita de comino y mezclamos para que todo esto se integre muy bien. Ahora sí llegó el momento de pasar nuestros filetes por el huevo batido y lo que vamos a hacer es untarlo muy bien por cada lado. Después de un buen chapuzón en el huevo pasamos el filete por la harina de trigo para que se impregne muy bien y llevamos nuevamente al huevo. Por último pasamos por el panko y con ayuda de nuestras manos vamos a ir pegándolo para que quede bien impregnado el filete. Las llevamos al congelador por mínimo 10 minutos y luego las pasamos por aceite caliente, pero ojo, no echando humo. Dejamos dorar muy bien por cada lado y solamente miren esta delicia de chuleta. Emplatamos de la manera que más te guste y ahora escuchen esta crocancia. Esta chuleta de pescado la puedes acompañar con unos buenos gajos de limón o también la puedes acompañar con una deliciosa salsa criolla como la que te enseñamos a preparar. De verdad les recomiendo que la preparen porque esto quedó a otro nivel. Bueno y este es el resultado de este delicioso pescado, pero no voy a ser yo quien va a probar esta delicia. No, no, no es aquí a este chuleta de pescado. Vamos a ponerla con el guiso. Uy le suena buenísimo. Está buenísimo. ¡Una licuosa!